Me escribió un mensaje ahora mismo diciéndome que me desea toda la suerte en la alfombra y que de ojo, me dijo da ojo, da ojo, que esos ojos tuyos son grandes, ese fue el consejo que ella me dio. Esa niña está conmigo en esta habitación, ¿verdad? Y esa niña, yo me acosté primero y vino a levantarme a mí a las dos y media de la mañana, me jaló por un pie, vete y sella, yo me asusté, yo dije, ¿y qué es lo que está pasando? Aquí, por mi patio, mira. Este era el momento perfecto, el momento oportuno, el momento ideal para que ella nos sorprendiera y sorprendiera al público también, estoy contenta, no la he visto, pero creo en ti. Un vestido azul impresionante. Vamos a entrevistar a la gente. Oh, bueno, ok, estamos súper felices en los preparativos para la noche de hoy, es un momento muy esperado, primero quiero agradecer a todo el equipo que está aquí, a Lady, a Jeneritza, a Jan Pichardo, también fotógrafo, el equipo de grabación, a ustedes, y nada, salid bellísima esta noche, espero que les guste mi vestuario, un poco de corre-corre, nada atípico de estos momentos. Esto es normal, ¿no? Sí, estamos normal. Sí, sí. ¿Y por qué tú me dañas mi discurso, si estoy hablando bonito? Daño todo. Ok, Yulay. Yulay acaba de tener un inconveniente también con las autoridades americanas porque Yulay trajo unos chivos y no puede entrar en Estados Unidos con esos chivos, y hay un tema con ella, ella te un poco molesta. Esa era la sorpresa de ella. Esa era la sorpresa de esta noche, de Yulay con dos chivos, tenía un chivo blanco y un chivo marroncito. Sí, una chiva llamada Denise. Ella le cambió el nombre a la chiva, y nada. No, no. Oye, Isidro. Te voy a grabar a los pies porque no quieres que te grabe la cabeza. No, a mí no me importa, te voy a grabar la cabeza porque la gente sabe que yo soy una mujer honesta y sincera, que me van a montar una peluca y eso es normal, este es el procedimiento. Pues bueno, iba a traer unos chivos, iba a traer a mi chivo Coquí, es tan bello Coquí. Pero el Coquí es chivo tuyo ahora. Tengo un chivo que se llama Coquí, mi chivo Coquí es bello, es cariñoso, me soba, me saca la lengua, y de verdad quería desfilar con él, pero no fue posible. Para los soberanos. Te prohibieron. Para los premios soberanos voy con mi chivo Coquí. Yo te voy a decir cuál es chivo tuyo. Vamos a llamar a Yarlene, que Yarlene es parte de la alfombra. Que ya tengo permiso de hablar porque mi jefe dijo todo ya. Mira, mira, mira. Dime. Mira, miren cómo está Yarlene. Estamos grabando, quería llamarte a ti para que te vieran. Ay, estoy en el vestido sin filtro. Dile algo a tu público. Hola, amigos. Brian, Brian, saluda que estamos en el vestido sin filtro. Buenas tardes, pero... Espérate, pero tú y yo tenemos, tú y yo tenemos un fallo porque ese es mi peinador y debería estar aquí y no contigo. La única amiga mía... Ven, para decirle a Yarlene. Mi única amiga... ¿Tú sabes quién es? Mi única amiga es Amelia Alcántara, que me escribió un mensaje ahora mismo diciéndome que me desea toda la suerte en la alfombra y que dé ojo. Como me dijo, da ojo, da ojo, que esos ojos tuyos son grandes. Ese fue el consejo que ella me dio. Lo tuyo, Leal, mi amor, lo que tienen que hacer es ponerte el mismo vestido para que vayan conmigo. Mira, como tú le dices que es tu única amiga... No, porque ella me dio el consejo para la alfombra. Más o menos, ¿cómo yo voy a dar ojo? Muéstrale a la gente para yo ver, así. Mira, mira, cuando te pregunten algo, tú haces el líquido y que... ¡Oh! Eh, y pestañas mucho así, tú pestañas el líquido. A que te veas tu ojo. Así es. Ah, pues entonces voy a dar ojo así. Señora, llame porque yo no quiero hablar con ustedes porque... ¡Estúpida! Que no sepa la gente de estos filtros que entré a esta habitación y sí, que estaban los pasos que Garobrito tirado, que Garobrito trajo una flecha más grande que ella. Ya tú sabes que tiene distorsión y siete cambios de vestido y que ella va a ser la última que se va a cambiar para ella perder el peso más bonito y ella de qué prenderla. Hasta aquí tengo mi comunicado, comunidad de Sin Filtro, nos vemos luego. Mira ahí, Garobrito. Que señores, Garobrito y yo, hoy nos teníamos bloqueada toda la vida, ahora nos llamamos por cámara y todo. ¡Caro! Amiga, ¿por qué comiste el teléfono? Estamos grabando para Sin Filtro. ¿Eh? 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 Espera, estamos grabando para Sin Filtro. Ok, mira, aquí está Isidro, quiere saber de ti cuál es tu paradero y cómo van los preparativos. No, grave, enredada estoy aquí, pegando unas piedras, pegando unas piedras, ando yo. Mira, Isidro, dile algo a tu público de Sin Filtro que estamos haciendo backstage. Mira, mira la cámara, mírame a la cámara. Espérate. Ok, dile algo a tu público de Sin Filtro, dile los preparativos de esta noche. Bueno, a mi público de Sin Filtro, debo decirle que estoy tratando de hacer todo lo posible por llegar a esta alfombra. Solo por ellos, solo por ellos estoy haciendo hasta lo imposible, a ver si logro estar. Qué raro, Karo, tú nunca estás arrollada, Karo, qué raro. Qué raro, verdad. Cosa rara esa, eh. Eh, esa es la vida, Isidro, la vida está llena de eso, de adversidades. Solo lo que logramos, sobrepasar las adversidades. Dale, manita, que tú puedes, coño. Sigue. Yo puedo, a ti mismo, dame, dame, dame fuerza, amiga. Dale. Sigue ahí poniéndote piedras. Hablamos ahorita, resuelvan allá, que yo estoy aquí bien complicada. Está bien, te estoy esperando aquí también. Home service. Home service. Mira, mi amor, cuente. Mira, tú, ahí acá está Dennis. ¡No! Aquí lo tenemos, a la bella espectacular, Yaleni. Gracias comunidad Sin Filtro, me da mucha vergüenza, de verdad, que las mujeres de ustedes no le den tanto contenido, que tengan que venir a mi habitación a buscarme. Este es mi maquillita, venga, dame pose, dame pose. Y pose, y pose, y pose. Si eso es la maquillita mía que se ve así, yo no tengo que decir como yo me voy a dejar, ¿verdad? Entonces, hazme un pareo aquí, hazme un pareo aquí. Hazte para acá. Mira, el que peita. El que... Miren el talaje. Mira, mira, mira cómo te va a hacer el palo, mira. Yo dije, hazme algo que haga. Y el perro dice, oíste. Y el maquillaje hace... Ahí es que vamos a prender. Eh... Ya, señores, yo gané la vida. Yo gané la vida. Eh... Báñase, ¿dónde está caro? Yo no la vi todavía. ¿Cómo va el proceso? Ayúdame. Bueno, vamos bien. Aquí estamos con esta peluca. Eh... ¿Cómo se dice este color en inglés? This is called... Oh, sorry. This is called maroon. Just kidding. Actually, this is a brown. This is a brown type of vibe. You feel me? A nice brown type of shit, so... What are we doing? La traducción, Yolanda, por favor. Bueno, él dijo que esta peluca es una... Es una peluca inspirada en uno de los colores de mis chivos que tengo allá en República Dominicana. Y que espera que el público se lo disfruta. Ok. Tú querés que de aquí a las 8 estamos listos? Mira a mi maquillista ahí, pregúntale a él. Al gran franco. El maquillista estrella. El coach. Al gigante. En media hora ya está listo. Eh, Denise, dice... Eh... ¿Cómo se llama? Jarleneis. ¿Qué? Mira. Que ese... Que tú le robaste su estilita. Pero... Brian, dilo de tu boca y dile la verdad. Ay Dios. Dilo. No, no, no. La verdad es que Denise hace dos meses que me contactó. Porque Denise es mi niña linda. Yo dije eso allí para meterle al bloque. Ay Dios. Oh... Oh... ¿Qué tú crees que él dijo allí? Ay, ¿qué usted crees que él dijo allí? Eh... Yo creo que él dijo, si él estaba metiéndole al bloque, que Jarleneis lo llamó primero que yo. Esa es... No, hijo ella. Que es una gran mentira. Que, segundo, fui yo que le recomendé a Jarleneis. A Brian. Es cierto. Sandra, 3 y media de la tarde, Sandra. Y mira, tú estás todo bien en pijama, Sandra. Isidro, yo tengo fiebre y diarrea. No tiene fiebre nada. Revisa a ver si tiene diarrea ahora. Isidro, todos los vestidos me quedaron grandes. ¿Qué es lo que tú tanto metes esa cámara para allá adentro? Dale, cuéntanos. Me quedaron grandes. Y nada. Voy ahí así en pijama. Tú rompes. Además tú vas a salir en toda la portada en pijama. ¿Si salgo así? ¿Llego así? Yo me llevo de ti. Vete en pijama. Me quedaron grandes los vestidos todos. ¿Y cuál es la solución ahora? Una modista buscaron y está ahí cosiendo. Chévere. No, pues ya está resuelto. Escuchando. ¿Le pusiste triste? Llorate. Perfecto. Pero ya se le buscó la solución. Hay un vivo ahí en el piso, ¿no? Ese fue que Sandra le puso los ojos. Sandra le puso los ojos para llorar. No, de verdad me sentí mal, pero ya. Ya se le buscó la solución y está más chévere. Está relax. ¿Qué? ¿Qué se muñó ya? Todos saldrá bien. Pero ya. Él se me evapora. ¿Y por qué esta niña así? ¿Tú sabes lo que hizo esa niña? Esa niña está conmigo en esta habitación, ¿verdad? Y esa niña, yo me acosté primero y vino a levantarme a mí a las dos y media de la mañana. Me jaló por un pie. Vete a ensayar. Yo me asusté. Yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Yo vine, le di un... Porque voy a decir la cosa cómo son. Habla. Yo venía caminando tranquilamente por el pasillo y digo, oh, estamos ensayando. Sandra también debe ensayar para que le vaya bien mañana. Procedí a entrar de una manera que yo sabía que le iba a levantar y le di un estrellón a la puerta. Después que le di el estrellón de la puerta, le dije estas palabras que fueron muy respetuosas. Güey, culo de diablo. Levántate. No, paciencia. Levántate que hay que ensayar. Me jalaste por un pie, idiota. ¿Por qué sabes que tú tenías fuera de la cama? Esa es idiota. Y la llevé a ensayar, Isidro. ¿Cuál es el problema? Creo que estaba haciendo ella, o sea. Ensayando. Comiendo, jartándose, con nosotros hediondo. Ahí sí, comí pila. En el punto de Jessica. Nos encontramos con Caro. La alergia a Isidro, la tengo alborotada. Claro. Isidro, no me grabes para allá, que tenemos un maniquí, tenemos lo que yo me voy a poner. Ajá. Si yo llevo esa alfombra hoy del provincial, Dios es grande, de verdad que sí. Pero son cosas raras que tú te dedicas a arrollar, eso es... No, eso no pasa nunca. Eso es porque estamos en otro país, que no es el mío, tú sabes. Las distancias, cosas que... La maleta llegó con los vestidos anoche también. No viajaron conmigo, recuerden. Que me atrajo Yuberkis, mi querida Yuberkis, que me hizo el favor. La que vota, la que da permiso, no da permiso, es que ella me trajo anoche en una maleta mi vestido. Si no hubiese sido, si no hubiese sido por ella, la Yuberkis, estuviera ya aquí seca y hubiera quedado ajá. Y cuando yo abro la maleta, uuuh, bobo. Esos bobotes y bobitos que pasan. Pero bueno, vamos a ver, yo me voy a echar un bañito, que no me he bañado hoy. A ver. Voy a bañar. Tu público quiere vete bañando, quizás. Ah, ¿dónde está? Oh, tú Isidro, que me quiere el relobiar. No, el público. El público. ¿Usted imagina Isidro? ¿Cuánto vio desde eso? Ya. Esos son los vio que te teme hoy y te lo he necesitado. ¡18 millones! Ahora, señores, te van a ver a Caro bañándose. Por aquí, por mi baño. ¡Mira! ¿Está linda? ¿Yulay está linda? No, déjame buscar agua ahí atrás. Ah, quedo bien. ¡Mira! ¡Mira! Quédate, Alina, yo soy bella. Yo te voy a pagar. Tu equipo me dijo que estoy bella. Hola, mi amor. ¿Cómo vas? Estoy buscando un jarrón de agua para mojar. ¿Y por qué? Porque está muy linda y la voy a mojar. Ah, tú estás linda también. Sí, pero yo la quiero mojar a ella. Deja ser de la maldad. ¿Te mojo? Los blindados, mi amor. Aportad 500 dólares, que si le echas agua en el carro no se le quitan maquillaje. ¿Está bien? ¡Probamos! ¡Vamos! Solo saca los 500. Esto no es un momento para estar probando. ¿Cómo vamos, Sandra? Bueno, eh... Ya estamos del otro lado. Vamos bien. ¿Quién es el chico? Cuidado, se han infiltrado. Ah, ok. Vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Todo listo? ¿Vale? ¡Rumbo al Prudential! Cuente. ¿Ha pasado algo, Sandra? ¿Ha pasado algo? Ha pasado de todo. He tenido que retoque el maquillaje dos veces porque llora por el vestido. Es un drama muy fuerte. Ha pasado de todo, pero esas velas que encendieron. Y esas malas vibras. ¿Se van a quedar? ¡Ajé! ¿Para que entra ya? ¡Ajé! Porque yo sé que prendieron muchas velas, mi amor, para que yo quede tuya. Pero no se vas a poder. Empezaron a hacer festes, ¿sabes? Pensaron, mi amor, intentaron, pero no se puede. No se puede. Mira quien tenemos ahí atrás, ¿Ves? Ay, 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 ay. ¡Cuidado a hacerlo todo! No están preparados. ¡Ah! ¡Qué humilde la niña! Ana! Dígame. ¡Ay Dios te dígame! Yo sé que yo puedo ser tu madre, pero Dios sí, mi mamita. ¡Papá, te re! Ana, las expectativas tuyas para Prudencia, dime. ¿Cuál tú crees que va a ser la mejor vestida de las baturas? Bueno, ya yo vi el tuyo. Yo creo que la mejor vestida va a ser Sandra. ¡Ah! Yo se colmaba a mover. Y yo. ¡Ay! ¡Qué fina! ¡Qué fina! ¡Qué fina! ¡Qué fina! ¿Y tú quién crees que va a ser la mejor vestida? ¿De todas? ¿De todas? Eh... ¿De las baturas? Ajá. Ajá. Yo creo que todas. Yo confío en mis mujeres. Yo sé que sí. ¡Cállate! Yo confío. Yo confío que sí. Imagínate, ¿quién está haciendo el estilismo? Eh... ¿El estilismo? ¡Qué fina! Tenemos Carlos Martínez. Le está haciendo el estilismo a Caro Brito. Y a Sandra Berrocal. Eh... Yo sé que Yulay también va a ir bien vestida. Tengo entendido que va a vestida por Joel. Y... Denise. Eh... Con mi gente linda de Bright To Be. Susel. Muy buena. Que también me va a vestir. También me va a vestir a... A... A Ana. Sí, me he vestido de allá de Bright To Be. Susel. Yo sé que todas vamos a brillar. Será una noche maravillosa. Demasiada maravillosa. Quiero mucho batimento. Quiero chisme. Y lo único que le pido es que no se fajen. Es lo único. Mmm. Aquí no se puede hacer show. Es que desfajarse. Eso no. Tenemos golpes. ¿Cómo así? Niña. Sandra, escuché por ahí que tú pediste el vestido por Amazon. Que por eso di que... Mi vestido por Amazon. Sí. Bueno, déjame decirte. De año es que me voy a ver y yo no soy así. Dilo, dilo. No importa. Diablo. Lo digo, Carlito. Dilo. Mi vestido... ¿Sabes dónde vino mis vestidos? Porque son varios. De Turquía. Uf. Ok. Y llegaron aquí a Estados Unidos. Y había un problemita en aduana porque los vestidos son bordados y hecho a mano. Uf. Pero, vuelvo y te repito. No voy a quedar tuyida. La que pensar van a quedar ajena. Hey, hay unas tensiones. Hay que peluca y cosas. ¿Verdad? 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 No te equivocas. No se ponen tensiones como uno quiere. Para uno... No, pero mira. Para cambiar los looks. Pero realmente... Aquí el pelo y el pelo bueno. Mira, 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 mira. Ese brillo. Ese liso. Y eso. Que no me han... Pasado como nada más así. El airecito. ¿Cuánto? Y Cidro, dime. ¿Cómo están las mujeres por allá? Eh... Avanzando. ¿Avanzando? Sí. Realmente está más avanzada que tú, oíste. Como siempre. Mira, y las mujeres se fueron las que van a... No, está bien. Todavía no. Está bien. ¿Eso te da más tranquilidad? Eso me da más tranquilidad, claro. Porque me da más tiempo a mí, tú sabes. Oye. Ella cuenta con el tiempo de la otra vez. Y la chiva, cuéntame. Ah, esa ahí está avanzada ya. Eso es terrible. O sea, se está poniendo los tacos ya. Dejen eso. Dejen de ponerle la mano. Deja eso ahí. Ven, ven. Deja eso, ven. Cidro, yo solo confío en ti. Y tú lo sabes. Desde Dominicana hasta aquí y para cualquier lugar. ¿Cómo me ves? Bella. Qué bella. Bellísima. Oye, hasta Hilary. Espectacular. Espectacular. Guau. Hasta los ojos se la aclararon bien. Honestamente, mucha gente... Son mis ojos, no son... No, yo sé que son... Mucha... Mucha gente que está aquí en la habitación, que me han visto, me dicen que estoy bella. Pero con la palabra de Hilary y de Isidro, lo confirmo. Porque solo creo en ustedes. Los demás no lo creo. Me faltan los aretes, me falta quitarme esta pulsera. Eh... Van otras, o no llevas pulsera? No, no llevo. No, no llevo. Eh... Nada. Ya. Aquí están las alajas. Ok. Acepta. Ay, acepto este compromiso de presentar en el Prudential. Acepto el otro compromiso de quedarme sin filtro mientras vida tenga y hasta que quiere el jefe. Acepto el otro compromiso de... Bueno, seguir aceptando las contradicciones de la parándula. Y acepto el otro compromiso. Se queda grandísimo ese. A veces se me queda grande, pero no importa. No pasa nada. Yo no voy a estar a tiempo. ¿Es que lo que te falta, el vestido? Los guantes. No. 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 Estamos en proceso, pero ya estamos bastante adelantados. Los ojitos ya están casi, casi, casi. Al pato que tenés que ir. Ahora vas a entrar. Mira, la gente de sin filtro van a darse cuenta de los cues. El anillo le quedó grande y le ponemos tape al anillo para que le pueda quedar justo. Y ahí no se va a caer. Pero todo tiene solución, menos la muerte. Miren ahí. Ready ya. Eso es lo que tenemos para la noche de hoy. ¿Sabes por qué está todo ese reloj? Porque fácilmente cuando yo dos o tres ahí. Y para que no me falte voy a comenzar a tirar reloj por todos lados. ¡Las baturras! Prepárense, malditas. Nos vemos en breve, señores. Voy a estar como conductora de la Alcubra Roja del Prodician Center junto a Moisés, junto a Jenny Blanco, junto a Denise Peña, esta servidora, Isaac y Ale. Ay, pero qué linda, pero qué linda, 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 qué donde nos encontramos prudencia el centro llegó el día 2 de octubre oiga me la dominicanidad hoy estamos celebrando junto a santiago matías al edificio rojo esto es un espectáculo hecha para cabo que es un espectáculo señores aquí estamos en backstage en la alfombra del prudencia center al ofoque media group marcando un antes y un después muchísimos artistas muchísimas sorpresas mujeres hermosas que van a estar desfilando por aquí por la alfombra roja del prudencia center para los cerqueros estamos grabando la presentadora de la alfombra adelante adelante me consejo de siempre a mente manos y usé diafragma y da la vuelta la cámara y ingrato ingrato a estrenando cabello saludo a tu mente sin filtro tu casa tu casa vuelvo en la segunda temporada en la cuarta temporada oh mírenla aquí bella y hermosa saluda a tu público de sin filtro que es tu verdadero público el que te hizo gente oye mi público querido de sin filtro di lo digo que tanto me ama el que te hizo gente no el tipo ahí que nació ahí nació el tintín el tintín más fuerte de república dominicana el más lindo el más amoroso vean acá hay las víboras están creciendo una cosita si hay dos opciones y una sola silla sí y las dos opciones son oye esta concéntrate oye las dos opciones candy flow o amelia alcántara y tu decides la silla y yo decido quien se va a sentar se sienta candy la siempre eterna la inolvidable candy wow yo siento que amelia necesita un proyecto para ella como se llamaría aquí amelia solo amelia y esta aquí otra temporada el es el es la llave del edificio claro lo hago lo siento pero de verdad honestamente para el bonito del servicio Gary esta en el edificio en el cretalex con los otros contenidos como te sientes muy bien abre un chico ahí celebrando el día de los coca cada vuelta estos zapatos Gary ahí bueno ya están cuadrando todo bobo lo que hace ve incidro ya están cuadrando todo que si llamadas afuera a quien van a sacar están cuadrando todo le dije que esta bella a mi no me cabe un problema mas Robert Sánchez deja de buscar problemas ya la etapa de los problemas pasaron ya no me cabe no mas vamos a saludar a un miembro de Sin Filtro que el puede regresar yo feliz de la vida porque la verdad es que fue una etapa para mi muy divertida de mucho aprendizaje te estas llamando para allí pero no vayas no te preocupes y que hago no tu no hace falta tengo que ir con mi compañera yo voy a ir como que yo soy integrante entonces te hace falta sin filtro claro pero tu sabes porque tu lo habia visto mi vestido hablando de conciertos vas a presentar con Amelia alguna artista esta noche no yo no se habria que presentársela Santiago yo no se deja de marearme la vi ahí Amelia esta linda bobo lo que hace pero tu estas mas bonita jajaja y cuando estas con ella le dice que ella esta mas bonita es verdad no tu estas mas bonita eh eh la bonadera no viene eh esta lloviendo monado no para variar esta lloviendo pero en bonado llueve todos los días lo que es bonado de San Francisco esos dos pueblecitos desconozco de San Francisco pero en bonado llueve mucho pero mejor no nos preguntemos mamá vea que Caro Caro y esta cola enfocame la cola Isidro Caro no la cola aguantará jalones para probarla hoy no no se le puede jalar esa cola Caro esta supuesta esta bien puentecita aguanta jalones y un poco mas mira vi a Vita Eli vestida muy bien ay que bueno gracias al señor lo que yo esperaba por fin no que le dije yo que el contenido que este era el momento perfecto el momento oportuno el momento ideal para que ella nos sorprendiera y sorprendiera al publico tambien estoy contenta no la he visto pero creo en ti no un vestido azul impresionante creo en ti vamos a ver de hecho cual paso Diego que? cual paso ah no no ya tiene cual paso la puerta obligatoria ay mamá estas lista eh para recibir un movimiento en tu corazón con entrada de una amiga en cáncer de la experiencia de todas las favoritas del blog no esa misma yo estoy listo para recibir una amiga en cáncer y para recibir cualquier persona por quien hace que ustedes lo vayan con una situación eh yo tengo un instante ven en trabar ven en trabar concretamente la diferencia entonces a mi de verdad que no da igual de aqui mi casa esta ya pero de aqui llego aqui mirenlo aqui señores aqui San Santiago Matías a los bonkers ha hecho estrada en esa sombra nada eh primer outfit realmente se llama primer outfit ha habido una dinamica para interactuar no? con las diferentes figuras y los diferentes vendimentos pero eh aqui en Estados Unidos entregan los denis en los estadios aceleran el mismo día y entonces hemos tenido más problemas eh estoy ahora en eso con el club se lo he dicho ya viene por ahí los estadistas la gente en el chat les voy a dar amor y cariño para el temor y comprensión denle a la memoria este video compartan este video que vienen mega conciertos den una primicia un ejemplo hoy fue que le habian avisado a Gillo y Gillo viene en un avión privado a la República de la República de la República osea Gillo te dice bueno ha habido muchos esfuerzos wow yo desde un principio decía que esto era un evento muy pero muy complejo porque es una experiencia un concierto señores es una sombra roja es streaming es es un concierto y ahora es una vivencia nueva para toda la diácora y las personas que han venido de diferentes países a estar en este evento y yo quiero conducir al concierto y comenzamos a pedir a concierto que? 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 que ese siguiente es el centro de la muerte eh el diablo fue fue un momento verdad muy difícil para mi como grande dos cero dos cero me hizo muy nerviosa me llegaron un poco que quiero que amo que admiro a la mente entonces de verdad que es un lugar una prueba que no haces así la muerte si claro entonces ese aborto un aborto fue decoratísimo en una ambulancia maquillada eso no me lo puse yo porque como tu entenderás todo lo que se habla por un poco todos los temas que me ponga yo soy enfermera y dos primeros auxilios entonces si se para la ambulancia y despiden porque me molestaba el cuello la cabeza colocarme en un cuello yo me tengo que dejar ya despejarme haganse que no lo estoy 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 mira Belice mira Belice aquí estoy yo representando la casa un poco que hay algo pero yo quiero saber como tú te has sentido con este nuevo reto y el apoyo que te han brindado todos los dominios bueno señores grabamos un detrás de cámaras desde que se han ido del hotel y miren con menos detención y van a decir ustedes van a ver señores lo que es expresar mucho la persona muy tranquila ven era así y desde Dios ayúdame M ustedes van a discutir el party ya que nos atrasamos una hora de esta foto roja ha habido algunos temas de audio pero como dije es nuestro primer evento de este video así que apoyen hay mucha comunicaridad que estamos aquí y saludamos y estamos disfrutando de esto el público me saluda y me está dando dinero y nosotra bueno vamos a entrevistar a la gente vamos a caminar miren a Ariel Santana Dile hola Ariel Mi amor, te amo Ahí está Juan Carlos Alvelo José Ángel Borbán Vamos, vamos a ver La gente del Edificio Rojo que está aquí Vamos Miren a quién encontré A Martín Esbrito El sex symbol del Edificio Rojo Mi amor, ¿cómo le estás pasando? Súper bien, excelentemente bien Bailamos muchísimo con Toño Rosario Ahora nos falta bailar pila con Gillo Hasta ahora, ¿cuál ha sido tu favorito? Toño Rosario Toño Rosario, seguimos Vamos con más, Isidro Seguimos caminando a buscar figuras Del Edificio Rojo, hola mi amor Vengan Miren la gente Besos mi amor Señores, ¿pero dónde está la gente del edificio? Están allá, tenemos que cruzar Una barrera, ¿dónde está Casals, ven acá Casals Miren a Hansel también Que no se queda atrás Casals, mi amor ¿Cómo le estás pasando? Está duro, está bien, está bien cool la vaina Y el cariño de la gente Me dan cuando están contigo Ah, me quieren Ustedes no son el mejor programa Suelten esa vaina Después de tener radio Después de tener radio Después de tener radio Oiga fuerte Oiga fuerte Doctora Judith Feliz y contenta Que tanto mi muchacho aquí Todo lo que le hicimos El proceso de visa Todas las visas aprobadas Al grupo completo De Alopoque Señores, estoy contentísima De verdad Gracias a la embajada americana Por el apoyo Gracias al consul general También el señor Segas Por apoyarnos Y que esto se pudiera dar Como se está dando Gracias doctora Miren a Hansel Hansel, estás bonito mi amor Demasiado bueno Duro, bailable Y sobre todo El cariño de la gente Que nos ha demostrado Imposible pensar En la marca de Sin Filtro Y que mejor momento Para que regrese a su casa Para que regrese a su casa Dígalo Amelia 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 Buenas noches Mírenlo ahí Que se sienta la bulla Mírenlo ahí Feliz y contenta Agradecida de Dios Por darme nuevamente Una oportunidad De regresar a mi casa Gracias Santiago Matías Por darme la oportunidad De ser presente En este gran evento Que será Para la historia De cada uno de nosotros Gracias por ese recibimiento Y por cada aplauso De cada uno de ustedes Que se sienta la bulla Yo necesito El silencio De todos ustedes Quiero que canten En este momento Y que mis amigas Mis compañeras Vamos a unirnos aquí Un abrazo Vengan Un abrazo Ven Yulay Vengan Vengan Un abrazo De confraternidad De unión Porque habrá abaturra Para muchos ratos Bueno señores Ya es oficial Nueva abaturra En el equipo de Sin Filtro Radio Show ¿Cómo te sientes caro? Mira una persona Que sin duda Es parte de la historia De Sin Filtro Vuelve a su casa Y bueno Tenemos que recibirla Como se debe Las abaturras Somos chéveres Claro Nosotros somos pacadas Nosotros la vamos a recibir Como se debe Con positivismo Pero ellas tienen Que aportarse Mira caro Por dios Estamos felices Estamos contentas De recibirla Yo sé que Abrazará a nuestro equipo Y vamos a pasarla bien Como cada día Ella está aquí abajo No hay rojo Bueno Amelia Amelia ¿Cómo te sientes De esa bienvenida calurosa Que te dimos Ante todo este público Del Prudential Center? De verdad Ni me lo creo Yo entré asustada Y tú lo sabes Me recomendé a Dios Y dije Señor No me dejes vergüenza Y una vez más Dios me demostró Que está conmigo Feliz Vuelves a tu casa ¿Cómo te sientes? Feliz y contenta Señores Porque siempre En una parte de mí Siempre ha tenido Ese cariño Por ti No te digo Que te levantes En el equipo De los bacterias Pero tú tienes que decir A todos Que te dicen Que el servicio Se siente ¡Avención país! ¡Avención país! ¡Avención país! ¡Avención país! ¡Avención país! ¡Avención país! ¿Cuál es la chica que tú tienes? ¡Avención país! ¡Avención país! ¡Gracias!